En el carnaval, baile la calle de día, baile la calle de noche, baile la calle de día, para que juntemos nuestras alegrías, baile las calles de noche, baile las calles de día. En el carnaval, baile la calle de noche, baile la calle de día, para que juntemos nuestras alegrías, baile la calle de noche, baile la calle de día, para que el pueblo baile de noche y de día, baile la calle de noche, baile la calle de día, la esperanza tuya es la esperanza mía, baile la calle de noche, baile la calle de día. Pa' que el pueblo pueda bailar todo día Pa' que el viejo baile con la vieja mía La esperanza tuya es esperanza mía Baile las calles, de noche baile las calles, de día Baile las calles, de noche baile las calles, de día Baile las calles, de noche baile las calles, de día Baile las calles, de noche 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 baile las calles, de ¡Suscríbete al canal!